El corazón es tuyo, hoy y siempre Guarda tu sonrisa para mí, que te doy el universo y mirar Si tu piel se eriza al sentir, mis dedos que te tocan y amor te dan Soy fan de tu amor, soy fan de tu ropa, soy fan de esa sonrisa estampada en tu boca Soy fan de tus ojos, soy fan sin medida Soy fan número uno, contigo soy fan de la vida Para ti Solo para ti Vida mía Guarda tu sonrisa para mí, que te doy el universo y mirar Si tu piel se eriza al sentir, mis dedos que te tocan y amor te dan Soy fan de tu amor, soy fan de tu ropa, soy fan de esa sonrisa estampada en tu boca Soy fan de tus ojos, soy fan sin medida Soy tu fan número uno, contigo soy fan de la vida Quiero convencer tu corazón, que mi amor fue hecho para ti Quiero decir, quiero decir, quiero decir, que esta pasión, no encuentra otra forma de decir Soy fan de tu amor, soy fan de tu ropa, soy fan de esa sonrisa estampada en tu boca Soy fan de tus ojos, soy fan de tu ropa, soy fan de esa sonrisa estampada en tu boca Soy fan de tus ojos, soy fan sin medida Soy tu fan número uno, contigo soy fan de la vida